La pregunta se la vamos a trasladar al señor José Rá, el exgerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional. ¿Cuántos días van a permanecer aquí instalados en esta zona? Bueno, la zona implantada por el Gobierno Regional de Callao, va a traer el doctor Félix Moreno, es de estar acá el tiempo que sea necesario hasta que a esta gente se pueda solucionar su problema. Tanto así que hemos procedido a instalar las carpas con las frazadas, el apoyo médico, las comidas, los desayunos y todo lo indispensable para ellos. El vicepresidente regional señaló que se está evaluando un monto para indemnizar a estas personas. Sí, así es, se está evaluando ese monto para poder de una u otra manera apoyar a esta gente que ha sufrido este desastre. Mientras tanto continúan las labores de limpieza. La maquinaria pesada del Gobierno Regional de Callao está desde muy temprano, desde el día de ayer también, moviendo todo el tema de escombros. Sí, una pregunta. Un damnificado señaló de que el Ministerio de Transporte había cerrado algunos de los ingresos, por eso que se dificultó el ingreso de los bomberos. ¿Esto es así? Sí, hay versiones de que había un problema por el cual no pudieron entrar los bomberos respecto a ese tema. ¿Se va a investigar? Sí, se están haciendo las averiguaciones. Toda vez que este desastre ha sido tremendo, son más de 181 lotes afectados. Sí, muchas gracias. Katia, y hemos visto además siempre autoridades desde ayer regionales, pero ¿hay autoridades municipales? Hay autoridades municipales aquí, bueno, no solamente vemos a la de la región Callao, no sé si estará participando también la municipalidad del Callao. Sí, sí, también hay otras instituciones como la municipalidad del Callao que también viene apoyando a los damnificados. Sí, te pregunto porque ahí hay un tema pendiente y alguna vez se dijo que había ahí una riña, ¿no es cierto?, entre el presidente regional del Callao y el alcalde del Callao. Sí, señora Costa, de repente no puede responder. Señora Costa, me pregunta desde estudios si es que hay alguna riña o continúa esta riña entre la municipalidad del Callao y el gobierno regional, sobre todo en este momento difícil, tiene que dar la mano. Les comento, desde el día de ayer se vienen realizando las coordinaciones de la forma más ordenada, tanto es así que las carpas que ustedes ven acá de defensa civil han participado, tanto defensa civil del gobierno regional del Callao como la municipalidad del Callao. La alimentación también la estamos trabajando en forma conjunta y la directiva del presidente regional del Callao, el doctor Félix Moreno, en ese momento es que toda ayuda es bien recibida de cualquier institución. Ayer también nos acompañó la iglesia a través del obispado y creo que estamos en un momento en que toda ayuda es sumamente importante para estas familias que lo han perdido todo. ¿Han programado inicialmente ayudar hasta qué momento mientras están en las carpas? Sí, ¿hasta qué momento van a ayudar? Mire, en realidad sería prematuro decir hasta qué momento porque en realidad es una catástrofe de mayor magnitud en el Callao y se va a apoyar hasta que comience el tema de la reconstrucción de las viviendas, como bien señalaba hace un momento. ¿En esa misma zona? En esa misma zona probablemente eso lo va a determinar la municipalidad del Callao atrás de sugerencia de asentamientos humanos. Muy bien. Pero lo que sí es totalmente cierto es que nosotros nos vemos con las carpas, la atención médica y la remoción de escombros que es la parte inicial para poder iniciar cualquier reconstrucción. Y la ayuda humanitaria. Muchas gracias.